Tus manos salvan vidas. Con ese eslogan, desde el Hospital Universitario de Guadalajara, se ha organizado la primera jornada RCP de Guadalajara. Se trata de explicar a sanitarios y público en general en qué consiste la maniobra de respiración cardiopulmonar. En el Salón de Actos del Centro Hospitalario se han llevado a cabo varias ponencias a las que han asistido la gerente del hospital, Isabel López San Román, el gerente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Antonio Álvarez y la directora de Enfermería Ángeles Martín. Además, en el exterior del hospital se ha colocado un puesto de primeros auxilios para enseñar a la gente de primera mano cómo salvar una vida con sus propias manos. Lo primero, al encontrarnos una persona inconsciente, ver si está directamente inconsciente como tal. Por lo tanto, lo primero que es intentar preguntar si está bien, si no se escucha o, señor, si está usted bien. Y si vemos que no responde a los estímulos verbales, intentar un estímulo doloroso, que es un pellizco, cualquier dolor que le podamos dar para ver si la persona reacciona o no reacciona. A la hora de no reaccionar, lo que vamos a hacer es una maniobra de frente mentón, que es abrir la vía aérea para intentar, mediante oír, ver y sentir, si respira o no, si se eleva el tora, si sentimos la respiración o si escuchamos. Si vemos que no respira, la primera parte es llamar directamente al 112, porque mientras nosotros vamos ayudando al paciente, se van movilizando ya los recursos necesarios. Y mientras, ya después de haber llamado, lo que hacemos es empezar las compresiones torácicas, 32, en medio del pecho, intentar comprimir más o menos un tercio del toraz, con una frecuencia de unos 100 compresiones por minuto. Al terminar las 30 compresiones, lo que hacemos las dos ventilaciones, que es abrir por la maniobra frente mentón, pinzar lo que viene siendo la nariz y a dar dos insuflaciones, siempre observando si se eleva o no se eleva el toraz, porque si no se eleva el toraz, sospechamos de atragantamiento. Y seguimos la maniobra hasta que la persona reaccione o hasta que lleguen los recursos necesarios para ayudarnos. Para un técnico formado puede ser fácil realizar esta maniobra y, sobre todo, mantener la calma, pero para otra persona no lo es. Por ello, desde el hospital, animaban a participar a todo aquel que sintiera curiosidad. En principio, hacer una RCP a lo mejor no, falta mucho para que la gente lo aprenda más, pero sí es verdad que, por lo menos, la gente está muy concienciada, por lo menos para llamar al 112, lo que sí es verdad que intentamos que el mayor número de personas posible sepan reconocer que es una parada para que se pueda activar el recurso adecuado para esa situación. En las charlas se ha puesto de manifiesto que si alguien sufre un paro cardíaco, una intervención temprana aumenta en hasta un 50% las posibilidades de supervivencia.